Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Yo soy Jex y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y también actives la campanita para que no te pierdas de mis videoblogs. El día de hoy no voy a gritar mucho, voy a hablar un poquito más tranquilamente porque ahorita estoy en un lugar público. De hecho, me encuentro ahorita en una cafetería, ahorita me voy a tomar un cafecito, mientras espero a mi novio porque bueno, ahorita este lugar precisamente es el lugar en donde él trabaja. Se encuentra en Chamshil y específicamente este lugar es un mall de Lotte, le dicen Lotte Mall. Y bueno, en este lugar se encuentra la torre más alta de Corea, hay muchas cosas que hacer, desde parque de diversión hasta cines, un acuario bien grande, también hay un concierto en donde mi novio precisamente trabaja, entonces ahorita lo estoy esperando mientras me tomo mi café. Bueno, este video va a ser un poquito diferente, creo que va a ser más que nada para desahogarme un poquito con ustedes porque bueno, si ustedes son seguidores míos, desde hace un tiempo sabrán que pues yo tengo un novio, él es coreano y yo soy coreana también, pero pues yo soy prácticamente, muchas veces me considero un poquito más mexicana que coreana porque pues yo crecí más de la mitad de mi vida en México, entonces no hay mucho choque cultural, pero sí les puedo decir que, ay no sé, mi novio, siento que estos días nos peleamos mucho, bueno, no mucho, más seguido porque pues creo que es normal, ¿no? Es normal porque ya llevamos pues un tiempo juntos, de hecho llevamos ya casi 500 días, y sí días, porque bueno, ustedes se preguntarán por qué cuentan dos días, no son meses o algo así, en Corea acostumbramos a contar los días cuando estamos en una relación, sí, es una cosa interesante, pero sí como que el tiempo hace que nos dé menos pena de decirnos nuestras verdades, yo siento, no sé a ustedes si les ha pasado, pero bueno, yo siento los primeros días o primeros meses de estar con alguien, como que, pues es el momento más feliz, donde hay mucho amor, en donde todo es de color rosa y todo, pero llega un punto en donde ya, o sea, les dices la verdad, sí o sí, entonces creo que estoy en esa etapa, chiquitos, entonces sí, recientemente he chocado un poquito con mi novio, aunque no llegamos al extremo de gritarnos o odiarnos y dejarnos de hablar por días o cosas así, sí nos dejamos de hablar, pero por como unas 2, 3 horas y ya estamos bien otra vez, creo que es algo bueno, pero de cualquier forma siento que soy una persona que le aguanta mucho, bueno, yo sé que él también me aguanta, ¿no? Bueno, con esto les quería compartir, chiquitos, que bueno, ahorita cuando llegue mi novio le voy a hacer un test, va a ser la prueba del amor, o sea, yo quiero hacer esta prueba porque quiero estar más segura de ser compatible con él, no sé, pero bueno, ahorita les muestro qué es lo que vamos a hacer, pero mientras, para que puedan entender un poquito del tema, les quiero contar que en Corea estos días, o sea, yo no lo sabía, pero estos días cuando vas a conocer a alguien es bien raro, sé que esto existe en sus países también, pero en Corea, o sea, como que ya cuando vas a conocer a alguien, le preguntas cuál es la personalidad que tiene, no sé si ustedes han llegado a ver lo de las 16 personalidades, se han hecho el test de eso, bueno, si es la primera vez que lo escuchan, les comparto aquí abajo de qué se trata, pero es algo que todo, todo coreano lo hace, no necesariamente al momento de conocer a alguien, sino ya entre la gente que se conocen, se preguntan, oye, ¿y tú qué MBTI tienes? O sea, ¿qué personalidad tienes? Yo, por ejemplo, tengo el ENFP, bueno, no soy de las personas que se aprende de qué se trata tener cada letra, pero los coreanos como que se aprenden el significado de cada letra, entonces saben, cuando uno escucha, ah, ella es ENFP, dicen, ah, Jax me va a caer mal, o ah, Jax es una persona muy buena, me va a caer bien, pero para meternos un poquito más al fondo, hoy va a ser la prueba definitiva, en donde me va a decir con detalle todas las características y personalidades que tengo yo y el de mi novio, ahora sí, déjenme tomar mi cafecito, y ahorita les muestro la prueba del amor, que creo que esto va a ser definitivo, si de verdad lo nuestro va a ser bueno, si puede continuar, o va a ser de que de aquí va a empeorar las cosas, o sea, de que nos vamos a pelear todavía más fuerte, no sé, como que me da mucha curiosidad eso, entonces ahorita, ahorita que llegué. Mírenlo, ahí viene, ahí viene, no, ya me caes mal, me caes mal, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Así? ¿Así nos llevamos? ¿Sí? Órale, vente para acá. Mírenlo. Ah, muy enojadito, ¿no? Muy enojadito. Mírenlo, miren cómo me ve. Ya, ya cambió, o sea, ya de los primeros videos que grabamos juntos, ¿saben? Como que ya no es lo mismo, mírenlo. Creo que no sabe muy bien de lo que vamos a hacer, pero miren, esto es lo que les quería compartir, y digo, ¿sabes qué? Sí. Ah, miren, aquí viene toda la información, desde dieta, te dice de los riesgos de cáncer que podrías tener, de los riesgos de salud, pero, o sea, sí me interesa todo eso, pero más que nada ahorita entre nos, como que me interesa más de sus personalidades y todo eso, si de verdad somos compatibles o no. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer esto, tenemos dos, entonces. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Siento que me va a dar miedo hacer esto porque... ¿Por qué? ¿Qué? Vamos a ver. O sea, imagínense, después de esto me doy cuenta que tengo riesgo de que me dé alguna enfermedad. Sí. Bueno, o sea, está bien porque siento que después de eso me voy a cuidar un poquito más, pero qué miedo, ¿no? A ver. Ay, miren. Say hello to you. Espérate. Hello. No hay que comer, no hay que tomar, no hay que fumar, no hay que ni masticar por 30 minutos. Entonces, si esperamos un rato aquí, esperamos 30 minutos para que pudiéramos hacer esto, entonces ya es momento de hacerlo. Bueno, este es el frasco que tiene un código aquí y lo vamos a meter aquí después de poner mi saliva y registrar ese código en la aplicación. ¿Dónde está? Ok, sí. ¡Guácatelas! 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 No sabía, pero adentro hay líquido. Me toca hacértelo. ¡Guácatelas! No voy a hablarte, que no caiga mi saliva ahí. ¡Guácatelas! ¡Guácatelas! ¡Ah! ¡Guácat! Ahora sí, esto va a ser la prueba del amor definitivo. Esto me va a hacer el parote para... Pues sí, para saber de qué se va a tratar nuestras vidas. Es una prueba que no es acá, pues, muy común, ¿verdad? De hacer, pero creo que está muy interesante. Para los resultados vamos a mandar esto nuevamente de donde llegó y nos van a mandar los resultados. Pero, ¿cuál es la personalidad de MBTI? Mmm... De ahí, creo que está muy parecido. Mmm, sí. Podríamos, o sea, después de tener los resultados de este, podríamos saber si de verdad el test de las 16 personalidades es verdad. Es decir, lo que se va a hacer en el pensamiento. Pero esto es el DNA, ¿verdad? Sí, sí. Es algo más más... Sí. Es decir, ¿verdad? Si quieren el video de los resultados y el review de todo esto, denle like a este video y, pues, nada, bueno, ya que está mi novio aquí y ya hicimos todo esto, les quería contar, sí, de que últimamente, aunque ya, o sea, ya no nos da tanta pena acá decirnos nuestras verdades, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? No. ¿No? ¿No qué? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. No, yo estaba enojada contigo. Sí. ¿Tú enojadas tú? Sí. Sí, siempre. Siempre. Pero. Pero. Te amo. Bueno, eso es lo importante. ¿Qué es chungo así? Sí o no. Sí, sí, sí. Eso es lo importante. Es por importante. Y quizá no es lo más bonito siempre, ¿verdad? Siempre va a haber momentos difíciles en donde. Muy bonita. Sí. Ahorita me quiere convencer. Está aprovechando que estoy grabando y estoy con ustedes. Para que se me olvide que estoy enojada. ¿Y luego está en dónde? Perdón. Te estaba acusando. Perdón. ¿Yo con perdón? Perdón. Sí. Sí. Le conviene. Para no irnos en mucho detalle. O sea, para que sepan. Él es alguien que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, estas cosas yo no lo hacía antes. Él siempre lo hacía, pero antes yo no le podía decir nada, ¿no? Porque, pues, qué pena, ¿no? Decirle algo. Que se avergüence de que le diga algo, pero ya como que ya me nace más hacerlo. El caso es que, o sea, o sea, en general, es una persona que, bueno, como pueden ver, no le da pena a nada. ¿No le da pena a nada? Penada. Pero no, ese no es el problema. Eso me gusta mucho, que no sea un penoso. ¿Bul? Sí. Ay, tú es fronco. Tranquilo. Me dio de su bebida. Tranquilo. 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 A ver, a mí no me cambias el té. Tranquilo. Él es blueberry. ¿Él es blueberry? Blueberry. Él es blueberry. ¿Sí? ¿Rico? Mmm, rico. Ay, no me deja hablar. La cosa es que, o sea, una de las cosas principales por las que yo siento que nos peleamos mucho es porque él es alguien que le encanta tener todo bien organizado siempre y desde días antes, o sea. ¿Más? Sí, él dice que sí, él lo sabe. O sea, por ejemplo, digamos que después de un mes, o sea, el próximo mes vamos a salir de vacaciones. Entonces, para mí, es de que, ah, sí, el próximo mes vamos a salir, punto. O sea, para mí eso, ahí se acabó. Pero él empieza a organizar, empieza a ver todos los hoteles, empieza a ver lo que vamos a comer, los lugares que vamos a ir. O sea, prácticamente tiene la lista, el horario de lo que vamos a estar haciendo en ese lugar. Entonces, no es algo malo, es bueno, de cierta forma, pero, o sea, es totalmente diferente a mí, porque, como les digo, yo no soy de estar organizando y planeando con tiempo. Yo puedo hacerlo ya después, o sea, dos días antes de irme, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Tranquilo. Despacito. Entonces, pues, está bien, o sea, yo lo entiendo, es así su personalidad. O sea, la cosa que nos hace pelear es que, por ejemplo, hoy vamos a salir a algún lado, ¿no? Y yo soy así de, sí, vamos a vernos y ahí vemos qué hacemos. Y él, este, no, 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 tenemos que ver con tiempo, vamos a ir a tal lado, ¿qué opinas de esto, del otro? ¿Me da sus opciones, su lista? Siento que me he acomodado más a su personalidad, porque, pues, está bien, ¿no? Tenerlo todo organizado y todo. Pero cuando él, más o menos, quiere seguir mi ritmo, como que ahí se pierde, y yo me pierdo también, obviamente, yo soy de, vamos a ver, vamos a pasear, y ya, un lugar que encontremos, ahí entramos. Se estresa mucho con eso y me regaña, y yo me siento muy triste, como que ahí chocamos mucho. No sé, pero cuando me regaña me dice también ayudarme a buscar, ayudarme a ver qué podemos hacer. Sí. Ah, 그리고, no hay verdad. Aquí, ¿o te? 라고 했을 때, 사실, 자기 마음에, 한 번에 딱, 들을 일이 별로 없잖아. Pero, pero, no, más, ¡no! Pero, no, 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 no. Ese también es otro problema. Cuando él me da sus opciones de lo que podemos hacer, O sea, otro problema mío es que que soy bien indecisa o sea, me puedes dar una lista de cosas y yo de ay, pero esto no no sé ay, no sé algo parecido a esto más o menos exactamente entonces, pues ahí se enoja más y al final le digo otra vez entonces, ¿a dónde vamos? pues sí, así son las mujeres o solo soy yo ellos son tres agrochones ¿no? ¿sabas grongas? acá el cual es el mbita es mi personalidad sí, acepto mis problemas mis defectos pero él también sabe que no me gusta mucho que sea así ay, también peleamos por otra cosa recientemente que fue porque Gordon Ramsay sí, es que aquí en esta plaza en este mall en Lotte Mall abrieron un restaurante súper grande de Gordon Ramsay como es nuevo y todo o sea, los coreanos yo no los entiendo de verdad o sea, yo soy coreana y todo pero de verdad que cuando abre un restaurante como que se aloca todo el mundo y especialmente si es como un lugar caro se emocionan más tres inmundo ¿tres qué? tres inmundo inmundo? ¿qué es inmundo? world todo ¿mundo? sí sí sí, mundo sí es el tercer restaurante que abrieron y ese está en Corea o sea, es muy grande muy famoso entonces, pues sí todos los coreanos se alocaron y para ir tienes que reservar como dos meses antes para poder ir y ese no es el problema o sea, el problema mío es que estaba súper caro es súper caro y solo es un restaurante donde vende hamburguesa las papitas y el shake y la bebida lo que sea puedo ir a Burger King y comerme el menú más caro y aún así me siento mal porque digo ay, es una hamburguesa pero yo yendo a este restaurante reservando dos meses antes y es que él fue a reservar porque yo no sabía que estaba tan caro ¿no? y ya después como se iba acercando la fecha me dijo este pues ese día vamos y vamos a pedir estas cosas porque les digo que es mi en organizador vamos a pedir esto, esto y esto y más o menos vamos a gastar Shib Imano 120 mil won y yo de qué? ¿qué? ¿de qué estás hablando? Shib Imano vamos a ver cuánto vale Shib Imano esto se van a asustar ustedes más de dos mil pesos por comer hamburguesas y papas y refresco entonces ahí como que dije o sea perdóname perdóname que hayas ido con tiempo a reservarlo a propósito para que pudiéramos ir pero o sea yo no pienso gastar mi dinero en eso o sea 한 10 veces 정도 차e en algo sí cuesta 10 veces más que una tienda normal de hamburguesas más o menos y hablamos otra hamburguesas y todo eso es otro tema a él le gusta de vez en cuando salir a lugares bonitos conmigo disfrutar de pues un poquito de lujosidad llamémoslo así no es porque él sea alguien que no está consciente de los gastos de la economía y eso sino que es una persona que le encanta probar cosas nuevas 되게 cháque yipo sí porque soy una muy bonita una mujer muy o sea de las pocas mujeres coreanas que le preocupa la economía de su novio o de su pareja o sea soy de las pocas personas de verdad y él lo sabe lo admite está agradecido con eso pero eso no cambia que a él le gusta probar cosas nuevas no cambia no cambia ni siquiera para esto para llevarnos bien y no pelear y todo eso como que poco a poco vamos como que dándonos oportunidades mutuamente o sea si a él le gustan esas cosas decidimos que va a hacer una vez al mes y así y pues creo que está bien con eso y yo estoy bien con eso también peleamos pero también estamos tratando de aprender cómo es cada uno y saber llevar las cosas pues de la mejor manera pero pues sí con los resultados que nos traigan del ADN vamos a saber con detalle comenten chiquitos si quieren que que le haga caso que le dé oportunidad y vaya mi palabra es más correcta así que sí comenten chiquitos es que sí o sea es bueno tener una tercera opinión siempre también comenten si quieren que le dé chance de que vayamos al restaurante de Gordon Ramsay a comer esas hamburguesas carísimas denle like a este video si se lo merece o no y pues vamos a ver si me da chance de grabar tengo que aprovechar para mostrárselos a ustedes tiene que valer la pena pues mi novio me acaba de dar la idea de hacer un espacio en donde podamos platicar sobre nuestros problemas de lo que vamos a ir viviendo juntos o sea de las peleas no solo de las cosas buenas porque yo siempre acostumbro a compartirles cosas buenas positivas y eso pero creo que ya esto tiene que acabar en algún momento tiene que acabar sí entonces creo que estaría bueno entonces estén al pendiente si has visto mis videos hasta el final tienes que saber cómo me despido nos vemos en el próximo video pico pico no